Si tienes buen ojo para la fotografía y te faltan las técnicas para plasmar tus ideas y ser un director de fotografía e incursionar en el mundo de la publicidad y en el cine, esta es tu gran oportunidad de lograrlo. Participa en el conversatorio Las Industrias Culturales y Creativas en Tiempos de COVID-19. Conoce a Andrés Magallanes, técnico audiovisual, director de fotografía en el cine y la publicidad de nivel internacional, que nos contará su experiencia en los rodajes en tiempos de pandemia. Este viernes 31 de julio a las 8 pm por la plataforma de Zoom y vía Facebook Live de Wawa Films Perú.